Para eliminar los paréntesis, el que está afuera multiplica a todos los que están dentro. Primero 7 por 5, 35 y acompaña el x que tenían baja más, ahora 7 por 7, 49 y listo. No olvides que si es que hubiese un menos por acá afuera, el menos multiplicaría a los signos que están dentro con esta ley de signos. En este caso acá termina y más ejemplos en las pantallas finales. Gracias por ver el video.